Mauricio, ¿cuánto es la superficie de Honduras? ¿Cuánto mide el país? Ciento cuarenta y cuatro mil, creo kilómetros cuadrados alrededor. ¿Le acerté o no le acerté? ¿Abogado Alex? Si no me equivoco, ciento diecisiete mil cuatrocientos treinta y dos kilómetros cuadrados. ¿Miguel Farage? Ciento doce mil kilómetros cuadrados. Ciento doce mil cuatrocientos noventa y dos kilómetros cuadrados. Mauricio Rivera, ¿cuándo se fundó el Partido Libertad y Refundación? No, no tengo la fecha exacta. Veintiséis de junio del dos mil once. ¿Alguien sabe la superficie del municipio de Choluteca? ¿Cuánto mide? ¿Mauricio? ¿Abogado Alex? ¿Miguel? Mil setenta y dos kilómetros cuadrados. Mauricio, ¿cuándo fue fundado el municipio de Choluteca? ¿En qué año? ¿Abogado Alex? ¿Diguel Farage? Mil ochocientos... Son ciento setenta y seis años. En mil quinientos treinta y cinco, el municipio... Deme el nombre de cinco aldeas del municipio de Choluteca. Cinco aldeas. ¿Ato Nuevo? Una. ¿Linaca? Dos. ¿Lajero? ¿Lajero Blanco? No. La otra, el municipio... Deme cinco nada más. ¿Será que tiene que venir más entonces a Choluteca, Mauricio? No, 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 no. Ha, ha, ha.